El día de hoy la fuerte polémica en torno al emblemático cantante Juan Gabriel se puso más ardiente ya que las declaraciones de varias personas del medio aseguran que el divo de Juárez está con vida y que este 15 de diciembre haría su reaparición ante el público. De acuerdo con lo que se informó en distintos medios de comunicación, Joaquín Muñoz afirmó en noviembre que regresaría este sábado, lo que provocó desde aquel momento un gran revuelo en redes sociales por lo impactante de la noticia. Sin embargo, para la mala fortuna de todos los fans que esperaban ver el regreso de su ídolo, el ex-manager del cantante rectificó que la fecha de aparición más probable sea el 7 de enero, el día del cumpleaños de Juan Gabriel. Yo nunca dije que el día 15, dije que a partir del día 15, a lo mejor es el día 7 de enero que es su cumpleaños. Él me dijo que yo hablara con los medios a ver si lo quieren hacer el día internacional de Juan Gabriel. El ex-manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, dice que el divo de Juárez podría aparecer el próximo 7 de enero que es el día de su cumpleaños. Mira la entrevista exclusiva realizada por el mar y a Celeste. Sin duda, esta polémica continuará creando emociones hasta que llegue el día 7 de enero, para conocer la verdad del asunto. Con información de Actualidad RT y YouTube, Instagram y la Neta Noticias. Comentarios Powered by Facebook Comments.